Wanda Nara Lizardo Ponce Susu Kudé Stephanie Debner Angie Landaburu Santiago Artemis Bueno, y acá la arte de Twitter, la arte de Instagram TikTok, a ver quién es el mejor influencer del año O también Soficante Ya muero por ver el programa del lunes, mirá lo que te digo Hay cámaras por todos lados Estamos grabando todo Todo, ojo, eh A ver si el mejor influencer viene al AME el lunes Y es Angie Landaburu Entrega por Aptra Alejandra Rubio Y por el jurado de honor, Julieta Tina Angie Landaburu, fanática de la moda Siempre buscó ser influencer del mercado de lujo Trabaja con grandes marcas Con viajes por el mundo Y desarrolló colecciones cápsulas Con firmas locales e internacionales Bueno, muchísimas gracias al jurado Los admiro muchísimo Quiero compartir esto con mis padres Que ellos me enseñaron el valor del trabajo De la disciplina Del esfuerzo Y sobre todo de los valores, ¿no? Quiero compartirlo con mi amor Fuiste un tsunami en mi vida Y la llenaste de felicidad Te amo Quiero compartirlo con las marcas Que me dieron las alas para volar Y para tener una carrera internacional Y estoy muy orgullosa de llevar el diseño argentino Siempre a todas partes del mundo Sea a la NASA o a Tailandia Donde sea Y por último Quiero agradecerle a mis seguidores Muchos de ellos crecieron conmigo Estoy muy emocionada, de verdad Porque hacen que mis ideas y mis proyectos Se vuelvan en éxitos Gracias por estar siempre Y por crecer conmigo, de verdad Porque muchos de ellos estuvieron desde el principio Y hoy en día se acercan Y los conozco Y es muy importante para mí Muchas gracias Y espero que todos los diseñadores Estén muy orgullosos de estar acá El talento argentino es único Gracias Felicitaciones